El proceso de transfiguración crística Estaba diciendo que el proceso de la transfiguración crística es un potencial humano donde la frecuencia solar se instala en la frecuencia del cuerpo, pero de forma estable. Entonces la iluminación mental es simplemente un nivel de conciencia. La iluminación mental no es la iluminación del corazón. Es simplemente el inicio de entender que hay algo que va más allá de la mente que se ilumina. ¿De dónde viene esa iluminación? La mente cuando entra en su interior ve su fuente, pero ve que su fuente está conectada con otra fuente, más grande que es el corazón. Entonces la rendición de la mente al corazón no es una rendición de sumisión a un autoritarismo. Es una sumisión a lo que es la autoridad de lo que entrega la vida porque es la gracia de la vida. Entonces dar las gracias es reconocer desde dónde viene la energía. La frecuencia, la última frecuencia. La 1323, futuro igual al retorno. Que es justamente ese descenso evatárico que si queremos realmente manifestar todo nuestro potencial, hay que retornar. Entonces retornar es agradecer las fuentes de todo. Es escéptico. Entonces cuando la luz desciende en nuestro cuerpo y retorna, retorna a nosotros, es porque nosotros hemos retornado. La luz no retorna. Eso no es un chantaje. Es pura simetría. Que si movemos esta parte del brazo, se levanta hacia abajo. No hay chantaje, es equilibrio. Entonces son consecuencias naturales. Entonces nosotros retornamos a dar las gracias. La luz nos da la gracia. Entonces la transfiguración física del cuerpo llega cuando estamos en un nivel de saturación de amor. Como hay el agua que hierve a nivel de 100 grados y después es vapor. Entonces cambia el estado de conciencia, de consistencia. La materia tiene más consistencia, ¿no? Todo conciencia es lo mismo. Entonces nosotros tenemos que saturar nuestro nivel de amor, perdón. Porque en Palenque nos hemos llenado tanto de lluvia que todos nos hemos enfermado, ¿verdad? Sí, así acabamos. Casi, casi, ¿no? Pues vosotros sí, sí caímos. Don Marzo, por ejemplo, bailando toda la noche para la ceremonia de la Cuenta Larga. Nosotros también. Pero yo le pedí que podía dormir tres horas, me retiré, porque si no el día siguiente en Palenque no hubiese podido celebrar la ceremonia. Él no vino por eso, porque estaba ya agotado. Cuando tú estabas en el templo. Ajá, con el Rainbow. Ajá. Nosotros en ese momento llegamos, pero estuvimos con Lumina en el otro. Ajá, ajá. Claro. Ahí hubo como una irradiación de energía donde ella se ocupó de la fundación, yo de Rainbow y Don Marzo de la Cuenta Larga. Sí. Pero la unificación se dio en la noche galáctica. Sí. El 17 de diciembre en la Casita del Fuego con Don Marzo cuando Lumina vino y nos reunimos todos. Nos hemos entregado regalitos simbólicos, pero que no se regalen la frecuencia que hay detrás. Sí. Y bajó una nave madre, ¿sabes?, de color azul y esmeralda, que pensaban que fuera una inmensa cometa, pero no cayó a ningún lado con un gran sonido. Un. Entonces, claro, en el mismo momento hemos entendido que estaba conectada con la unificación, ¿no?, de cuatro naves de luz que aparecieron encima de la casa de José del Guayes Balón Botán. En el día que yo y Lumina juntos formamos el águila autodesistente azul. Entonces, ahí ves la realidad del sincronario, ¿no? Sí. Entonces, Don Marzo, por ejemplo, ha podido experimentar la realidad del sincronario, tan real como es la cuenta larga. Ahora, el sincronario es un fractal de la cuenta larga porque deriva de la sabiduría ancestral, más con la canalización de Balón Botán integrada, ¿ok? Entonces, la cuenta larga es real, el sincronario es real. La cuenta larga es la madre, el sincronario es la evolución, ¿no?, y la trascendencia. Entonces, hay que hacer un trabajo para ver desde dónde actúan esos dos niveles de sincronicidades a la vez. Para la simultaneidad, ¿no?, que viene ahí. Muy bien. Por eso es la frecuencia de la simultaneidad, donde nosotros vamos percibiendo varios niveles a la misma vez sin olvidar un nivel. Entonces, claro, como si estás intentando sincronizar las energías presentes, ¿no?, pero vas siempre más descubriendo que hay más presencias de las que crees que estén presentes. Sí. Hay más presencias. Entonces, cuando te das cuenta de más presencias es porque tú eres más presente. Entonces, entras más energía ahora porque te ocupas de lo que hay, ¿no? Uno cree que eso es lo que hay, pero no hay más. Entonces, este aquí ahora, que es el estado de vigilancia constante, un estado de continuidad, no es un estado de enumeración de instantes. Es un estado de conciencia continuo de, sobre todo, cuidar a los demás. ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Cómo puedo elevar la energía? ¿Cómo con una mirada puedes levantar tu humor? ¿Cómo puedo bendecir este lugar? ¿Cómo puedo aprovechar el tiempo para estar creativo? Entonces, estamos en comunión con Dios, que tiene poder creativo. La ley de creación es la primaria. Entonces, si nosotros queremos ser semejantes a Dios, tenemos que crear. Ser innovadores, ¿no? ¿Qué significa rebeldes? Significa evolucionadores, ¿no? De procesos. Dios es un proceso. Nosotros somos un proceso. Haces un pensamiento, aunque dura un instante. La intuición ha durado un instante. Es un evento. Entonces, si nosotros tenemos eventos, ¿no? Una emoción es un evento. El fuego se ve claro que es un evento. No es simplemente un objeto estático, ¿no? Entonces, todo es un evento, es un proceso. Y Dios es un proceso. Proceso mayor. Toda la gente que va empezando una sanación, entra en un proceso. Entonces, el proceso del corazón, por ejemplo, es el proceso que lleva la conexión con la fuente, ¿no? Entonces, ese es un corazón que es supramental, ¿no? Porque la mente cuando se ilumina, habla de la supramente. Pero la supramente no es una mente, ¿no? Es algo que transciende, es el corazón. Pero no es el corazón emocional, del apego, de la posición, ese corazón, no. Es un corazón de unificación. Es lo contrario de ese corazón antiguo. Entonces, claro, hablando, uno se puede confundir con las palabras, ¿no? Entonces, la palabra siempre, uno puede decir la verdad. Uno tiene que entender dónde se ha hablado, en qué circunstancias se ha hablado, a quién se ha hablado. Entonces, se entiende la intención. Porque es la intención que comunica, no es la palabra. Sí, eso que yo iba a decir es la intención y el significado, ¿no? Sí. Entonces, hay que coordinarnos sobre el utilizo de las palabras, ¿no? Y sintonizar. Se la llama sintonicidad, ¿no? Entonces, eso es importante. Después, entonces, hay constructividad, ¿no? No, no. Es una ilusión que nos hemos entendido, ¿no? Por eso tenemos que pasar a la acción. Porque en la acción se averigua si hemos entendido o no lo mismo. Por eso tenemos que hacer círculos, ¿sabes? Es donde se habla de frente de todos y nadie puede decir, ah, esto, entendí esto, entendí lo otro. O puede manipular, ¿no? Por eso, cuando se puede, si se puede, hay que integrarlo, ¿no? Y ahí hay que tener un nivel de conciencia de simultaneidad. Porque puede ser un niño y no puede saber de una forma que sea respetuosa para un niño o que esté un niño solo en toda la sala. Sí. Por ejemplo, tiene que estar en un nivel con un gráfico, ¿no? De mínimo común denominador. Ahí está listo.